Ah que sueño, no hay más, acabo de bostezar, no es que esté drogado o algo así Por ahí nos enteramos de un arbolito muy curioso, que supuestamente tiene el tronco dorado Y que hay otros que tienen el tronco color plateado, el árbol dorado que le dicen Yo no he visto algo así, me dicen la ubicación, ahorita vamos a ir a buscarlo Aprovechando el puentecito de este marzo, vamos a ir a buscarlo aquí en una comunidad cercana Bueno no tan cercana, pero ya es dentro del municipio y es ganancia No manches, tengo los ojos bien llorosos Bueno Kilo, ahorita nada más es cuestión de esperar al moj, al becerro, al de los Max Turbeses Mira una persona ahí va caminando, sale, ahorita nos vemos Ya salió el moj Nos comentan que la comunidad se llama Las Lajas ¿El moj no sabe qué son Las Lajas? Pues es un rancho, si no lo he escuchado, de acá del borde entre... Pero es una alhaja wey, es una joya wey Una piedra, un mineral Andale, que andas bien alhajado wey A las alhajas O sea, por eso, ahorita vamos a acceder al camino para subir el cerro, porque es en un cerro Y vamos a buscar el árbol dorado, moj ¿Qué son wey? ¿Los patoles? Ah si, ya estuvimos checando, supuestamente es un patol Pero no sé por qué rayos la corteza está color dorado Ahorita vamos a ver, este güey tiene más experiencia en eso que yo ¿Pero pedo? Vamos a checar Nos vemos pues Ahorita ya vamos subiendo el camino Bueno, aquí el señor Becerro está haciendo su trabajo de fotógrafo Es que si está elevado, si se ha hecho buena vista De hecho estaba viendo que este cerro precisamente es el que aparece en el logotipo del municipio En el escudo Ahorita voy a hacer una comparación Con el escudo por aquí Y el cerro por acá O la imagen del cerro, ahí voy como la bolita Nos paramos para que puedan ver esta pequeña vista ¿No me veo yo? ¿Cómo se ve el fondo? Creo que ya vamos acercándonos porque aquí está un arbolito A ver, vamos a ver No sé si se refieren a eso como Como el árbol dorado o O este no es Este es un patol, güey La policita roja Sí, también les llaman colorines Porque tienen su frijolito rojo Su semillita color roja Ahí están las vainas, güey Estos eran con los que nos quemamos en la primaria, ¿verdad? Encontramos un parador Pero aparentemente creo que es propiedad privada Aquí mi candado y bardas Y bardas Bueno, de que se puede, se puede Pero no se debe Se llama el paso de las águilas Amigos, amigas Con ustedes El árbol dorado Bueno, vamos a ver Ahí hay otro No, ya hay más, güey Está curioso porque es la corteza Vamos a ver No lo vamos a arrancar ni nada No, no lo vamos a ver Este fue uno Vamos a ver si hay más Este, aquí hay ¿Cómo se llama esto? Se me fue el nombre, güey Cuando los árboles son de aquí Flora endémica ¿Qué encontramos aquí? A ver, tenemos el patol Este que será Un palo de escopeta ¿Huisachito? No, este no es un huisachito Es un mesquito No, tampoco es mesquito Sí, hay bastantitos, ¿eh? Pero sí están dentro de De una parte de propiedades Y no nos podemos meter Ah, no manches Ahí hay más Dejen, les tomo unas Unas tomas perronas Con la perrona Esto estaba aquí tirado, güey Y pues Es corteza, güey Pero bien fina Bien delgadita También se le llama Papelillo Ah, no es cierto El papelillo El papelillo se corta, güey Y le sale babita Y estos no Es el árbol más accesible Que hay para Para ver Vamos a verlo de cerca Esa es la cortesilla Nos comenta la misma gente de aquí Que estos arbolitos dorados No son patuales Porque aquí pues le dicen Colorines Y que no Que no es lo mismo Pues sí, el colorines El patol Palo amarillo Aquí le dicen El árbol brilloso Palo amarillo Y palo amarillo Es que aquí los cerros tienen Como bueno Ahorita de arriba Les vamos a mostrar Porque ahorita no se cansa de distinguir Acá el cerro de frente Tiene como que sus barditas Así en desniveles Y uno cree que es para evitar El deslave del cerro Pero nadie de aquí los puso Nadie de aquí sabe Quien los colocó O sea que aquí ya tienen Los años Los siglos Entonces ese árbol dorado No florea No más bien No da hojas, ¿verdad? Dijeron que no daban hojas No da hojas Nada más lo que tiene arriba Es que da como bolitas En la punta tiene Nada más unas dos Que tres hojitas Y ya es todo lo que da Todo el año Pero que no echa flor Entonces no es un patón ¿Quién sabe qué será? ¿Te entras en una idea tú, güey? No Sería cuestión de Preguntarle al biólogo Preguntarle al biólogo De Romita Que esta güey Lo conoce bien Porque vive con él Miren, acá hay más Otro revolverado No sé si son flores, güey Pero son mini flores, güey Bueno, ahorita que estamos Más cerca Vamos a hacer una toma Espera, güey No, no Gracias por ver el video.